San Enrique cuenta ya con un parque infantil renovado. El alcalde y ediles del equipo de gobierno realizaron una visita esta pasada semana. Tras la misma, Ruiz Boix indicó que se trata de una nueva actuación de proximidad, de sugerencias que reciben habitualmente por parte de los vecinos y en esta ocasión reconoció que el parque infantil tenía la necesidad de contar con nuevos pavimentos y dotarlo de mayor seguridad. Una nueva actuación de proximidad, de las que recibimos habitualmente en el buzón de sugerencias y en este caso también nos la trasladó al teniente alcalde del Valle del Guadiaro, que teníamos la necesidad de contar con nuevos pavimentos en el parque infantil de San Enrique. Anteriormente teníamos las mismas atracciones, pero el piso, el firme que tenía, no era el más adecuado y aquí se ha mejorado la seguridad, se ha mejorado la estética y sobre todo el que lo puedan disfrutar los pequeños a cualquier época del año, de frío, de calor, y creo que ha quedado una inversión de unos 20.000 euros, un parque totalmente remozado junto al colegio, en la barriada de San Enrique y siendo utilizado prácticamente por todos los vecinos de la barriada, un punto de encuentro para mayores, para jóvenes y agradecer el esfuerzo que viene desarrollando la Delegación de Obras y Servicios y EMADESA de todas las actuaciones en los distintos parques infantiles y zonas de ocio. La inversión en el parque infantil de San Enrique ha sido de 10.700 euros. La obra ha consistido en sustituir el pavimento de las zonas de caídas de baldosas de caucho por un pavimento de caucho continuo ejecutado in situ en aras de mejorar la seguridad.